El cadáver hallado la mañana de este lunes en la laguna del Parque de Torreblanca corresponde a José Antonio Hernández Barrul, el joven de 23 años, vecino del barrio de Torreblanca y desaparecido el pasado 30 de octubre. Así lo ha confirmado la Policía Nacional. Buenas tardes, ¿qué tal están? Más de un millar de personas se han concentrado ante la sede del Partido Socialista de Andalucía en Sevilla para protestar contra la ley de amnistía. Las protestas se han desarrollado en diferentes ciudades españolas. Comenzaron en Madrid, en la sede de Ferraz. Enseguida los detalles, pero antes, más asuntos de actualidad. La Junta de Gobierno de la Diputación de Sevilla, reunida este martes en sesión ordinaria, ha aprobado las bases y la convocatoria del programa para el impulso de transformación digital de entidades locales destinado a dotar de material digital móvil a los municipios que no dispongan de espacios permanentes acondicionados para la formación. El Teatro de la Maestranza está ya ultimando los detalles para el estreno de la segunda ópera de la temporada 23-24 Norma de Bellini, que se podrá ver en Sevilla los próximos 12, 15, 17 y 18 de noviembre, con un doble reparto de lujo encabezado por la soprano canaria Yolanda Aujanet. Y en deportes, el Sevilla Fútbol Club regresa a la Champions League. Los hispalenses han viajado este martes hacia Londres para enfrentarse mañana al Arsenal en un partido clave para su futuro europeo. Novedades sobre el cadáver que ha aparecido en el lago del Parque del Tamarguillo, en Sevilla. Las autoridades han confirmado que se trata del joven José Antonio Hernández, que se encontraba desaparecido desde el pasado 30 de octubre. Aún se desconocen las verdaderas causas de su muerte. Alejandro Vira, cuéntanos. La policía confirmaba este lunes que el cadáver hallado en la laguna del Parque del Tamarguillo pertenecía al joven José Antonio Hernández, que se encontraba desaparecido desde el 30 de octubre. Hallazgo que coincidía con una concentración de protesta que convocó la familia para pedir una mayor implicación policial en la búsqueda. Las autoridades han informado de que el cuerpo del joven, de 23 años, se encontraba flotando y que al estar en el agua se encontraba en un avanzado estado de descomposición, algo que complicó su identificación. Llevaba el torso desnudo y un pantalón oscuro que más tarde reconoció la familia. Tras cotejar su ADN con el de uno de sus hermanos, se ha confirmado que se trata del joven. Sus padres explicaron a los medios que salió de casa sobre las 6 de la tarde del lunes 30 sin documentación y sin móvil y que lo último que recuerdan que dijo fue que se iba a dar una vuelta con la bici a buscarse la vida y que no iba a tardar. Las primeras búsquedas se realizaron en una antigua fábrica en Alcalá de Guadaira, lugar al que solía ir con amigos y donde fue localizada además una chaqueta de su propiedad. Finalmente el cuerpo, como decimos, ha aparecido en el parque del Tamarguillo que se encuentra además muy cerca de su casa familiar. Se desconocen aún los resultados de la autopsia que se ha estado realizando durante la mañana y que desvelará la verdadera causa de la muerte. Gracias Alejandro y la Fiscalía ha archivado la denuncia de Barrios Artos por los cortes de luz en las zonas más desfavorecidas de Sevilla, asegurando que no ven delito por parte de Endesa. Con esta sería la segunda denuncia que el Ministerio Público desestima en relación a la falta de suministro que existe por parte de la compañía eléctrica en algunas zonas de la ciudad. Laura Gómez. La Fiscalía de Sevilla ha resuelto archivar las diligencias correspondientes a la denuncia de la plataforma Barrios Artos por las interrupciones en el abastecimiento energético en diversas barriadas desfavorecidas de la ciudad hispalense, en los mismos términos de archivar la denuncia inicial de 18 vecinos del polígono sur contra Endesa. En este primer caso el Ministerio Público descartaba ya cualquier delito y en paralelo acordaba deducir testimonio del asunto al Ministerio de Industria y la Consejería del mismo ramo, para que evalúen la procedencia de actuaciones inspectoras. Así, esta segunda denuncia habría sido archivada aplicando los criterios que motivaron la denuncia inicial de los mencionados 18 vecinos del polígono sur. Sobre la mesa, una vez más, las continuas interrupciones en el suministro eléctrico en este barrio de Sevilla, marcado por las situaciones de exclusión social y la delincuencia, a la vez que estos fallos en el suministro eléctrico suceden, además en otras barriadas desfavorecidas como su eminencia o Torre Blanca. Ello en un contexto en el que la Junta de Andalucía aseguraba meses atrás que según la información proporcionada por Endesa, al menos el 85% de los cortes tiene que ver con enganches. No obstante, los colectivos vecinales atribuyen a Endesa una supuesta falta de inversión y mantenimiento en las infraestructuras energéticas de estas zonas. Gracias Laura y la Junta de Gobierno de la Diputación de Sevilla, reunida este martes en sesión ordinaria, ha aprobado las bases y la convocatoria del programa para el impulso de la transformación digital de entidades locales, destinado a dotar de material digital móvil a los municipios que no dispongan de espacios permanentes acondicionados para esta formación. El presidente de la Diputación ha precisado que esta convocatoria cuenta con un fondo de 2,5 millones de euros, destacando que las estrategias locales de desarrollo de la economía y la sociedad digital acometidas en la provincia tienen como prioridad combatir las posibles brechas digitales que se producen por motivos socioeconómicos, de género, generacionales, territoriales o medioambientales, especialmente en las zonas más rurales. De esta forma, la Junta de Gobierno ha aprobado las bases y la convocatoria del programa para el impulso a la transformación digital de entidades locales, destinado a dotar de materia digital móvil a los municipios que no dispongan de espacios permanentes acondicionados para la formación, llevar a las oficinas técnicas municipales equipamiento TIC de gama superior o conseguir que los puntos de información a la mujer o los servicios sociales municipales dispongan de infraestructura tecnológica. El programa se materializa mediante una convocatoria de ayudas financieras en régimen de concurrencia no competitiva, que contempla la financiación de proyectos de inversión de ámbito tecnológico encuadrados en el marco del Plan Estratégico Provincial de Innovación y Territorio Inteligente. Los municipios podrán presentar solicitud de financiación para la ejecución de uno o varios proyectos. Madrid acogió ayer la concentración contra la amnistía a las puertas de la sede del Partido Socialista en Ferraz, una manifestación que se ha trasladado a otras ciudades como Sevilla. Más de un millar de personas se han concentrado ante la sede del PSOE en Andalucía, situado en la capital hispalense, para protestar contra la ley de amnistía. Las protestas se han desarrollado en diferentes ciudades españolas, entre ellas Granada, Jaén, Málaga, Jerez de la Frontera, Barcelona o Salamanca. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, se ha desmarcado de las protestas de Ferraz y ha criticado las cargas contra manifestantes. Además, ha anunciado protestas el día 12 de noviembre en las plazas de las capitales de toda España para expresar su rechazo a la ley de amnistía. Por su parte, Vox también ha animado a los andaluces a salir a la calle y se ha referido a Sánchez como enemigo público número uno de la igualdad entre todos los españoles. Desde el Partido Socialista de Andalucía han advertido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de que será el responsable de lo que pueda ocurrir con personas o bienes durante la protesta. Por su parte, el Partido Socialista se ha reunido con los vecinos y vecinas de Sevilla Este y denuncia que el equipo de gobierno haya paralizado la adjudicación de las obras del nuevo pabellón deportivo de este barrio sevillano. Bueno, estamos muy preocupados con uno de los grandes proyectos que dejó el anterior gobierno socialista de Antonio Muñón, la construcción de un gran pabellón deportivo en la zona este de la ciudad con un presupuesto de más de 3 millones de euros y que su licitación terminó el día 14 de junio. Por lo tanto, un proyecto que ha paralizado de momento el gobierno del señor Sán, que tenemos dudas si va a continuar o no adelante y además es uno de los grandes proyectos deportivos que va a poder asumir una gran demanda en el deporte de este distrito que tiene más de 100.000 habitantes y necesita de este tipo de instalaciones. En la tarde de hoy hemos estado reunidos con el sector asociativo de Sevilla Este explicándoles el proyecto del pabellón de Sevilla Este en qué situación está. El señor Sán ha paralizado ese proyecto. Lleva más de cinco meses para adjudicarlo. Estamos esperando y le estamos diciendo a los vecinos que está a punto de perderse una gran inversión muy necesaria para los vecinos y vecinas de Sevilla Este. Y nos vamos ya hasta Londres donde continúa la World Travel Market donde Sevilla sigue muy presente apostando por su posicionamiento como destino turístico internacional y la ciudad inglesa continúa nuestro corresponsal en la feria, Rafa Cortegana. La presencia de Sevilla es importantísima también en esta World Travel Market. Estamos con Ángela Muñoz. ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Delegada de Turismo en el Ayuntamiento de Sevilla. Estrenando también, ¿no? Exacto. Estrenando cuatro meses y medio, ya casi cinco. Todo bien, ¿no? Todo bien, todo perfectamente. ¿Es la primera experiencia de la World Travel? No, te entiendo que habrás estado ya, pero por tu profesión, ¿no? No, yo he trabajado para turismo anteriormente pero sí es mi primera experiencia de la World Travel Market. Por el turano, porque es una feria enorme donde hay que mostrar todos los encantos también y sobre todo atraer a la gente. ¿Cómo está trabajando Sevilla en eso? Exacto. Se trata de mostrar lo que es capaz Sevilla de vender al exterior en un plazo de tres días, lógicamente aquí en la feria. Y bueno, pues para Sevilla, lógicamente atraer, estamos encaminados a atraer un turismo de calidad. Y tuvimos una reunión con el alcalde de Sevilla también con Virtuoso, con la red de profesionales de turismo de lujo. Estamos trabajando otra vez sobre un convenio que ya tenemos firmado con Air Maroc para tener una conectividad aérea directamente con Casa Blanca para que nos abra el mundo y bueno, pues seguimos trabajando constantemente para, ya digo, traer ese turismo de calidad a la ciudad de Sevilla que tanto nos hace falta y por el que apostamos plenamente. Está claro que la conectividad es la gran clave para poder acercar a tanta gente, ¿no? Ayer mismo también el presidente de la Junta y el alcalde pues daban a conocer esa fesa del 2025 de esa reunión tan importante que vamos a tener en Sevilla. Exactamente. Tenemos a Sevilla como sede del RUCE, del RUCE Europeo de Conectividad Aérea 2025, pues un congreso, como comentamos, de conectividad, de los más importantes a nivel mundial que nos va a permitir que todas esas empresas de aerolíneas conozcan Sevilla, ven el potencial que tiene el aeropuerto de Sevilla, un aeropuerto que está en constante crecimiento, que este año va a cerrar con cifras, parece ser de más de 8 millones de vuelos, perdona, de personas, de viajeros y pues lógicamente una gran noticia para la ciudad de Sevilla y para toda Andalucía, que al final seamos puertas también para toda la región para que se beneficien ciudades que tenemos con vecinas como Huelva o como Cádiz. Está claro que la próxima semana es una semana importantísima para Sevilla, para Andalucía, los Grammy llegan allí, ¿está todo preparado, todo listo? Porque esa sí que es una prueba de fuego, ¿eh? Efectivamente. Tenemos la semana clave para nuestra ciudad, llegan los Grammys, empezamos el domingo con el primer evento, duran toda la semana, aparte tenemos la agenda paralela también de conciertos que se abran a la ciudad de Sevilla para que todo el mundo pueda disfrutar de ellos, eventos públicos y, bueno, pues la semana grande, como tú has dicho, todo preparado, todo listo y deseando ya empezar. Muy bien, pues nada, Jera, muchísimas gracias por atendernos y nada, mucha suerte con lo que queda por delante. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Un placer. Gracias, Rafa, desde Londres. Y continuamos con otros asuntos. La Caja de Ingenieros cumple 25 años en la ciudad de Sevilla. La entidad eligió la capital hispalense como la tercera ciudad española en la que implantarse. Se trata de una entidad cooperativa de crédito y servicios financieros y aseguradoras con más de 55 años de historia. La Caja de Ingenieros conmemora su 25º aniversario en Sevilla. Durante el acto de celebración, el director general de la entidad, Joan Caballé, ha repasado el camino y el crecimiento de estos 25 años de historia en la ciudad, asegurando que Sevilla ha sido testigo y actor del crecimiento de la Caja. Nos ha permitido crear una compañía de vida, crear una compañía de una gestora de fondos, una fundación y luego abrir todo lo que son los espacios de servicio, no solamente a la banca de particulares y profesionales, que esto es el ADN de la casa, sino también en banca de empresas y también lo que es la banca de administraciones públicas. En la actualidad, la Caja está compuesta por más de 30 profesionales, son más de 215.000 socios y se gestionan más de 10.000 millones de recursos totales de socios e inversiones. Una entidad en donde se entienden las finanzas de una forma diferente, se entienden las finanzas desde la utilidad para las personas, de que las finanzas son tremendamente útiles para poder desarrollar una vida económica y una vida financiera con salud, que entendemos que es fundamental para todas las personas. Y creo que, desde el punto de vista de esta proximidad, también quiero destacar el rol de Sevilla. El alcalde José Luis Sanz ha asistido a la celebración agradeciendo la decisión de la entidad para implantarse en la ciudad, algo que ha ayudado a que Sevilla crezca en el ámbito empresarial y económico. Desde el jueves día 9 al sábado 25, la Diputación de Sevilla lleva a nueve municipios sevillanos el Festival Internacional de Jazz en la provincia, que alcanza este 2023 su 30 edición, una edición donde se van a contabilizar 18 conciertos de seis bandas procedentes de Estados Unidos, Bélgica, Holanda, Italia, Francia y España. El diputado provincial de Cultura y Ciudadanía Casimiro Fernández ha presentado en la Casa de la Provincia las notas más características de la trigésima edición del Festival Internacional de Jazz. Asimismo, Fernández ha asegurado que en 30 años se ha consolidado un programa de carácter internacional con músicos de gran calidad y renombre en todo el mundo por el cual la Diputación ha apostado. Me quería destacar la apuesta que hace en este sentido la Diputación de Sevilla, que en esta edición como digo ha aumentado un 30% el presupuesto al festival lo que viene a reafirmar nuestro compromiso sobre todo con el sector. Junto al Diputado de Cultura el compositor y a Chanté ha representado a los artistas que formarán parte de este circuito de jazz por la provincia además de interlocutores de los municipios participantes. Nosotros hacemos una mezcla curiosa de jazz con música americana sobre todo folk y country y western swing y bueno quizás algo que por aquí no se va a escuchar mucho. Una edición donde se van a contabilizar 18 conciertos de 6 bandas procedentes de Estados Unidos Bélgica Holanda Italia Francia y España. Y un brete ha presentado su feria de innovación cultura local y talento en la casa de la provincia Fictum se trata de una iniciativa novedosa que da continuidad y ampliación a la tradicional feria del musto y de la aceituna fina del aljarafe. Este fin de semana un brete tiene una cita la localidad sevillana se convertirá en un punto de encuentro cultural turístico empresarial y gastronómico con la celebración de la feria de innovación cultura local y talento. Creo que es una feria y una jornada muy importante donde se da a conocer lo mejor de un brete lo mejor de la jarafe lo mejor de nuestra gastronomía. Desde un brete han asegurado que en esta edición Fictum reinventa su fiesta tradicional del mosto y la aceituna fina con una propuesta para cuatro días con grandes proyectos de innovación. El alcalde ha querido destacar una de las iniciativas en concreto. Ese foro IMAZD de turismo de la provincia de Sevilla donde en este foro nos hemos agrupado 29 municipios de la comarca del aljarafe para hacer diferentes paquetes turísticos Además de este foro formarán parte de Fictum la 34 edición de la fiesta del mosto y de la aceituna fina Talento Umbrete para la promoción económica local La Ruta de la Tapa el Festival Flamenco La Leyenda del Tiempo y una amplia y completa muestra empresarial. Del 9 al 12 de noviembre Umbrete celebra su peculiar feria de innovación cultura local y talento. El teatro de la maestranza está ya ultimando los detalles para el estreno de la segunda ópera de la temporada 2023-2024 Norma de Bellini que se podrá ver en Sevilla los próximos 12, 15, 17 y 18 de noviembre con un doble reparto de lujo encabezado por la soprano canaria Yolanda Aujanet Esta versión cuenta además con el debut de Nicola Berfola en la dirección de escena que ha adaptado la historia original ambientada en el siglo I a.C. a un siglo XIX devastado por la violencia de las guerras Por otra parte el director del maestranza Javier Menéndez ha recordado que la soprano María Callas de la que se cumple el próximo 2 de diciembre el centenario de su nacimiento y que se trata de la cantante que más veces interpretó el papel de Norma se hará una exposición que abrirá el viernes 10 de noviembre el mismo día que se hará el preestreno de la ópera para jóvenes menores de 30 años Sevilla ya tiene a su pregonera de las glorias para el año 2024 el Consejo General de Hermandades y Cofradías designó a Milagro Ciudad Suárez quien fuera delegada de Hermandades de Gloria y Sacramentales de la institución cofradiera en anteriores mandatos el acto se celebrará el próximo 26 de abril en la Santa Iglesia Catedral Milagro Ciudad es doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla y actualmente ejerce su labor profesional como docente en el Colegio Hermanos Machado situado en el distrito norte de la ciudad su vida cofrade está estrechamente vinculada a la hermandad de la Iniesta en la que ha formado parte de su junta de gobierno en la actualidad es vocal de la junta directiva del Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías de España cuya presidencia también ha ostentado como cada día les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes regresa la Champions League para el Sevilla Fútbol Club quizá en el momento más complicado para Diego Alonso desde su llegada a la expedición del Sevilla ha partido esta mañana desde el aeropuerto de San Pablo hacia Londres con las bajas importantes y ya conocidas de Nailan el guardameta titular Acuña y Sergio Ramos tampoco estará marcado que no está inscrito en la competición pero todos los focos apuntan a Diego Alonso y el presidente Pepe Castro en cuanto ha aterrizado el avión hispalense ha querido salir en defensa del técnico uruguayo No, a ver cómo lo digo con rotundidad para que lo entendáis Diego Alonso es el entrenador por el que hemos apostado es el entrenador que queremos es el que tenemos y es el que queremos que cambie nuestra plantilla de forma a que gane partidos evidentemente nosotros tenemos muy claro que es nuestro entrenador que va a hacer grandes cosas y estoy seguro que luego hay que tener un poco de paciencia lleva poco tiempo aquí porque está trabajando mucho y bien y seguro que los resultados y las victorias van a llegar inquietar la realidad es que si no ganas si no ganas pues nada sirve las victorias es lo que lo que necesitamos y lo que necesita cualquier equipo pero es verdad que este hombre lleva aquí poco tiempo y que hay que darle un margen de confianza con independencia que nosotros de verdad creemos en él y estamos seguros que el equipo va a avanzar porque tenemos una buena plantilla y un buen entrenador de verdad yo de verdad que hay un ruido fuera de todo sentido con el entrenador hacéis las mismas preguntas que yo respeto pero que no comparto lleva muy poco tiempo aquí por favor dejémoslo trabajar límite paciencia por favor dejémoslo trabajar que a todos nos gustaría ganar partidos y los vamos a ganar pero hay que tener un poco de paciencia y darle el tiempo necesario El Sevilla que está centrado en el Arsenal pero mira de reojo a ese gran derbi que tenemos el próximo domingo el Real Betis Balompié también tiene cita europea el jueves ante el Aris pero ya se barrunta semana especial en el conjunto verde y blanco quizá por eso Joaquín Sánchez ha acudido hoy al entrenamiento a visitar a sus ex compañeros el ex capitán verde y blanco el del puerto de Santa María siempre está cercano a la plantilla pero pocas veces se ha dejado ver desde que ya no es futbolista en la ciudad deportiva Luis del Sol sea como fuera ha estado muy cariñoso con Nabil Fekir el hombre que ha levantado la ilusión en el beticismo la pregunta es ¿tendrá minutos Fekir en el derbi ante el Sevilla Fútbol Club o todavía no está preparado? Eso se debatía ayer al igual que el gran momento verde y blanco en grado 101 La duda o la crítica al Betis me parecía desproporcionada porque bueno sabiendo una serie de circunstancias con los problemas en defensa y es verdad que con altibajos en los partidos pero que yo creo que están dentro de lo normal cuando tú haces una plantilla con jugadores que se tienen que adaptar pero yo creo que en el Betis estamos viendo cosas ahora mismo muy 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 interesantes bendita mala racha sea esta si todas las carencias y todas las crisis que tiene el equipo lo decía Pellegrini son estar 10 partidos sin perder bienvenido sea y precisamente por eso te deja entrever que lo mejor del Betis actual está por llegar si aún así la sensación general no es brillante como si lo hubiera hace dos temporadas eso te dice que el Betis todavía puede sumar y mejorar muchísimo más favorito ahora mismo en los derbis no hay favoritos pero yo creo que a ver si vemos si vemos lo reciente el Betis es favorito pero yo pienso que el Sevilla en estos partidos se crece el favorito es el Betis porque es el equipo que llega a mejor dinámica pero yo también pienso que estos partidos lo juega mejor el Sevilla que el Betis creyendo que que el Sevilla es favorito si que en realidad el Betis llega mejor se supone que Pellegrini ya le debe tener tomada la tecla por fin al Sevilla ¿cuántos minutos le das a Fekir en el derbis a Fekir está para 15 minutos ninguno ninguno no lo ves no lo ves en ese partido ahora pero yo estoy con Leandro yo creo que y con él yo creo que que no juega y en tenis el foco mundial está puesto en nuestra ciudad está puesto en Sevilla porque se disputan las Billie Jean King Cup Finals desde hoy ya ha echado a rodar la competición hasta el próximo 12 de noviembre y ahí está nuestra compañera Lorena Santana para contarnos cómo está siendo o cómo se espera que sea ese inicio de torneo Lorena ¿qué tal? buenas tardes muy buenas tardes Fran Sevilla acoge este año las finales de la Billie Jean King Cup en lo que será su edición número 60 y se disputará entre los días 7 y 12 de noviembre aquí en La Cartuja de hecho ya han comenzado los primeros enfrentamientos pero tendremos que esperar hasta mañana para ver debutar a España frente a Canadá con nuestras representantes españolas Paula Badosa Sara Sorribes Rebeca Mazarova Cristina Buxa y Marina Basol es un torneo en la que representa las 12 selecciones las mejores del mundo y es el homólogo a la Copa Davis masculina España tiene un palmarés de 5 títulos y por qué no soñar con el sexto Suiza fue quien ganó el torneo el año pasado intentará mantener la corona que obtuvo en Glasgow gran expectación aquí la que se está viviendo en La Cartuja y más mañana como lo hemos dicho antes con el estreno de nuestra selección en el torneo más importante del tenis femenino Lipasam patrocina El Tiempo El Tiempo para este miércoles 8 de noviembre se presenta con previsión de lluvia pues espera un panorama muy nuboso desde la madrugada para a continuación dar paso a un cielo cubierto con lluvia escasa subirán las temperaturas que llegarán hasta los 22 grados de máxima y los 11 de mínima de dirección sudóeste soplará ligeras brisas de viento Hola Hola ha llegado el catálogo mira que sofá cariño es perfecto y qué precio decidido sabemos que anuncios ves cuando te gusta un mueble cuando deje de gustarte llama al 955 010 010 o envíanos un whatsapp al 628 783 494 y te lo recogemos gratis Lipasán Ayuntamiento de Sevilla El próximo 11 de noviembre desde las 4 de la tarde tendrá lugar en la Plaza de Toros de los Califas de Córdoba la primera edición de La Magna La Música de la Pasión el primer gran evento de bandas cofrades en formato festival con 5 de las grandes formaciones de Andalucía y 3 de la provincia de Córdoba 8 horas de música en la que se intercalarán proyecciones audiovisuales y con este evento histórico nos vamos gracias por acompañarnos hasta mañana Plaza de Toros de los Califas Magna la música de la pasión un espectáculo de luz y sonido cofrade como jamás lo has visto Rosario de Cádiz 3 caídas de Triana Cigarreras Sentencia de Jerez Virgen de los Reyes y además Caído y Fuen Santa Cristo de Gracia y La Salud un evento único que colabora con la unión de las bandas locales de Córdoba Córdoba Andalucía llega el día llega Magna con el patrocinio de Ayuntamiento de Córdoba Diputación de Córdoba Soho Boutique Hoteles Alsa y Junta de Andalucía ¡Gracias!